Ventate acá Friseza, que te tengo algo que decir, esta es John para ti Si este video llega a 200.000 likes y se suscriben nuevas 15.000 personas, nosotros Pero como las coloridas nos vamos a hacer tatuajes Hola coloridos, sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color Es la magia que te hace vibrar, somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son ¡Holy! ¿Por qué estaba haciendo la intro aquí? ¿No la íbamos a hacer con los muchachos en la casa de Yolo Aventura? Sí, pero es que ustedes son súper demoradas y ya nos están apurando Entonces la voy a hacer acá, estaba adelantando un poquito Chicas, ya voy, que tengo cóclicos porque me llevo a la visita ¿Visita? ¿Quién llegó? ¡Holy! No es de clase de visita, es que Lila está en sus tías Pero bueno, dile a los muchachos que nos esperen Yo no sé qué ponerme, me estoy terminando de maquillar Calma chicas, estoy terminando de la limpieza espiritual Dile que se calme, que tranquilo ¡Cálmate amigo! ¿Todavía te sientes malto? ¿Cómo es tu pantalón y tu puño negro? ¡Chavi, siente rápido, mía! ¡Ya cállese! Tengo una nota de voz de Yolo ¿Qué dice? ¡Hola, pula! ¡Ey, chicas! ¿Por qué se han tardado tanto, eh? Las estamos esperando desde hace mucho tiempo ¡Vengan, rápido! ¡Ay! Él no entiende que hay que limpiar la casa ¡Ay, sí, a mí todavía me falta! ¡Muy bien de que somos mujeres! ¡Ay, con el periodo! Simplemente un necio Chicas, yo creo que deberíamos enviar una nota de voz para decir que estamos un poquito retrasadas Ok, ¿por qué? ¡Y apuremoslo! ¡Rápido, rápido! ¡Shh! ¡Tú también! ¡Mira! ¡Mira! Las colorías han dicho algo Se han tardado demasiado ¡Ay, mira, mía me mandó una nota de voz! ¡Una hora, esperando! ¡Sigue esperando, perra! ¡Hola, yo, hola! ¿Cómo estás? Perdón, no nos esperamos por así con el cuerpo que estoy terminando de vestirme Si me faltan todavía maquillado ¡Ay, sí, yo no le estoy culpado a mí, ya me estoy terminando de cambiar Para que te viera el siguiente femenino! ¡No, no estás cayendo práctico, me llamo, ya! ¡Espérate tantito, Timmy! Un accidente femenino ¿Para qué me miras? ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué es eso? ¡Y Sony! Me acaba de mandarlo ¡Hola, chicos! ¡Qué pena! Yo voy a intentar que todos lleguemos a tiempo Y cada una tiene sus cosas que hacer Y pues, no sé, ya vamos Perdón, si estoy mintiendo la casa Y tú sabes, la limpieza diaria Para mantener la casa libre De malas energías y todo eso Además, todos nos estamos arreglando ¡Perdón, ya vamos, ya vamos! ¡No puede ser verdad! O sea, ese es el problema, güey Mujeres que tienen que hacer esto Las mujeres tienen muchas ocupaciones Sería mucho más fácil si las coloritas fueran hombres Lo hubiéramos grabado, de verdad Pero qué fabulosa idea Sí, la verdad que sí, ¿eh? No, no se tardó el tanto matillano ¡Ey! ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Que acuerdas? Que la otra vez Fuimos a un restaurante chino Y nos dieron unas galletas de la fortuna Fueron muy buenas, ¿eh? ¿Qué me pasó? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Qué hago aquí? No ¿Qué es esto? ¿Manos de humano? Ah, sí, sí, estaba buenísimo Y la comida era espectacular No, voy a pedir No estoy hablando de las comidas, idiota Las galletas de la fortuna sirvieron para cambiar de cuerpo ¿Te acuerdas? Explícame contigo ¿Qué vamos a hacer? Güey, no mames, ¿no te acuerdas? Tenemos que conseguir las galletas de la... Mira la comida china Sí, tenemos que conseguirlas Mira el idiota Son galletas de la fortuna para cambiar de cuerpo Vamos a hacer que las coloridas Se transformen en hombres Para que no se tarden tanto grabando No se está complicando todo ¡Usted es un genio! Déjame pedir las galletas de la fortuna Listo ¡Ey! ¿Las galletas? ¿Algunos centímetros más tarde? Está listo, güey Dale, apúntate ¿Está listo? Sí, el güey está afuera esperando ¡Sí, son las galletas! ¡No mames! Bueno, ¿cuántas son? Porque me parece que me dio de mal, güey ¡Ay, las coloridas son cuatro! ¿Vamos a mandarse a las cuatro? No hay problema, amigo Ya yo le dije ahí que se esperara Y que se las iba a mandar a la casa de coloridas Y que ellas le iban a dar propina al güey Bueno, dale, envíaselas Es mejor que corras, que corras, que corras ¿Y qué tú vas a hacer? Yo me voy a casa de los cracks a jugar con barco Bueno, poli Concéntrate Suelta eso, poli Todavía no Sí, ya se ha apagado Saludos ¡Poli! ¡Calma! Paz interior ¡Poli! ¡Poli! Poli, tú no me dejas hacer esto en paz ¡Para que me invitas! Ya no te voy a dar el dulce Voy a abrir la puerta ¡Ahora! ¡Colpe detrás de por favor! ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Gracias ¿Qué te lo paga el universo? ¿Qué te lo paga el universo? ¿Qué te lo paga el universo? ¿De qué hablas? Chicas Chicas, miren esta bolsa tan rara Es como de comida china Pero yo no pedí nada ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? No pedí nada ¿Quién? 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 Esa galleta está mi favorita ¡Aaah! Muy rico Muy sabroso ¡Ay, galletas de la fortuna! ¡Ábrela! ¡Sí! ¡Qué extraño! Yo no pedí nada ¿Quién no pidió algo? ¡No! ¡Ay! ¡Me encantan! ¿Quién no te han cambiado esto? A mí me encantan las galletas de la fortuna Y además quiero saber mi destino En 3, 2, 1 Este es el universo hablando 1, 2, 3 ¿Qué vendí para mí? El día de hoy cambiarás Tu versión opuesta serás Y mucho pelo tendrás ¿Qué? D О, 5, 4 ¿Qué? No lo puedo creer, somos hombres Tengo bigotes ¿Te pareces al señor cara de papa? Soy papa casada, soy papa casada Todo día tengo duches ¿Dónde están mis hermosos cabellos azules? Creo que esto nos hizo hombres Tengo mucha hambre, me comería dos elefantes Vamos a llorar, tirando a la casa a comer algo Sí, seguro ellos tienen comida Tengo hambre, necesito comida Algunos centímetros más tarde Será un buen día para ver un bonito partido ¡No, pero suelta! ¡Roma! ¡Juez! ¡Eso es pavar! ¡Eso no es así! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Barsa! ¿Qué pasa, Barça? ¡Que es una colega tan chispa! ¡No! ¡Fuera del lugar! Vamos, vamos Quiero ver más esto Sí, lo logramos Se transformaron en hombres ¡Lo logramos! ¿Quién está ahí en el baño? ¿Poli? Polo ¿Cuál es su nombre? Polo Hola, muchachos Qué peor, bro No, no, gracias ¿Podemos usar las manos, sí o no? Hola, ¿cómo están? Yo pues, mi amor Mamarrita Hola, mucho gusto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo están todos? Hola, bro Hola ¿Qué más? Siéntense Relájense Ay, qué bueno soy yo Una hembra Porque merece desorden Párense y limpieza, por favor Y tiene todo lleno Lleno de basura, coño ¿Qué desorden, señor? ¿Cómo te atreves? Siglo XXI, mi amor Yo no soy esperanzita tuya Límpiate tú, tú, cosa, mira yo Lo mereces el favor Y cuando traigas, digo Que limpien su asquerosidad Yo, mi amor, chao No nos perdamos el respeto Y ven eso, ¿vale? Concha Tienes que ponerla en línea, yo, yo Mujercita Ah, ¿están viendo el partido? Sí Sí, Barça contra Valde Está buenísimo ¿En serio? Pero la muchacha jugaba Ya que me hiciera algo Bueno, con ese partido De loco, yo creo que sí Se tenía que ir, ¿eh? Increíble ¿Qué? ¿Cómo que qué? Le requieren ocho goles a Barcelona No, y espérate cuando se vaya a mí Olvídate de Barcelona, por favor Yo creo que se coplaría perfectamente Con el sistema táctico de peguardiola Desperdicio de inteligencia aquí Dios mío, ya santo ¿Qué es que se vaya así? ¿Lila? Bueno, Lilo, ¿dónde está? Ejercitándose Ejercitándose Lilo Algo muy malo va a pasar Uy, bueno ese Te gané, te gané Supera ese Eso es repugnante Chicos, qué modales Casi, casi Muy talentosos, pero el mío gana Estoy mejor que usted Karen, va bajando Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ay, qué perro asco Ya va a llegar allá, Nando Ya llega Buen pedo, hermano Uy, sí Excelente Yo soy mamadísimo Debes tener músculos en los músculos Uy, sí, pana Mira a mí todo eso Ah, yo siempre me quería hacer un tatuaje Pero tiene que ser algo así Super chido Así, sabe Algo que se vive Ponga, Nando Una pinche mama A mí también me gustaría Hacerme una vida en grande acá Lo dices porque eres hombre hoy, eh Pero si fueras Soni, seguramente que no lo haría Tú no me conoces ¿Estás retando? ¿Qué? ¿Estás retando? Claro que no serías capaz ¿Qué? ¿No eres hombrecito? No conoces a este macho ¿Qué? ¡Eh, eh, eh, eh! Dejen de pelear Dejen de pelear Vayan con calma, chicos Vamos a hacer una cosa Si este video Llega a 200.000 likes Y se suscriben nuevas 15.000 personas Nosotros Pero como las colorías Nos vamos a hacer tatuajes Sí Bien, macho Y no cualquier tatuaje Un tatuaje Épico Y extremo En la cara ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Extremo! Ey, la verdad es que Me agradan, eh Pero a veces insultan un poco A estos coloridos hombres Están amargos Y da como miedo Yo también tengo miedo Y por cierto ¿Dónde está Polo? Polo, sí, el segundo Cristo con rosas ¿Con rosas? ¿Eh? ¿Quién es rosa? ¿Rosa? Mariana ¿No le parece un poquito Sospechoso? Mariana No ¡Santa madre de Dios! Vamos Polo Conquisto Ahora sí va a conquistar A mi princesa Ay, el amor Yo pues mi amor De mí Ven, está tan rápido Que te tengo algo que decir Podemos hablar Estas son para ti Gracias Y ahora te voy a decir Un pueblo no mi amor Escucha esto Las rosas Son rojas Mis pelos rosados Y lo único que yo quiero Es estar a tu lado ¿Qué es esto Polo? ¿Cómo te atreves A conquistar a Mariana En mi cara, eh? Algo que tú no haces ¿Cómo que yo no hago, eh? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Vámonos Ya te voy a enseñar Quien es el verdadero capitán ¿Quién invitó a ese niño? Ya estoy cansado, eh Agarren a su polo hoy ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Estoy cansado de esto Ya no quiero que sigan siendo hombres Ya cálmate, Joli Igual el espectro de las galletas Se les va a pasar a 24 horas Más les vale, eh Más les vale porque Ya no soporto, eh Pero antes Hay que recordar El súper sorteo Que estamos haciendo En el canal de comida ¡Sí! 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 Para ganarse uno de estos Cuatro iPhone 11 Pro Max Hay que seguir solo Cuatro sencillos pasos Ajá El primero Es seguirnos en nuestro canal Coloridos Y activar la campanita de notificaciones El segundo Es seguirnos en nuestras cuentas De TikTok El tercero Es seguirnos en nuestras Cuatro cuentas de Instagram Y el cuarto paso Es comentar Hashtag Coloridas En nuestras fotos del sorteo Y enviarme una captura Princesa De que hiciste los pasos ¡Impresionante! Con tu número, baby Allá abajo en la descripción ¿Dónde están todos los pasos? ¿En serio? Ahora que lo pienso, calamardo Eran siete galletas de la fortuna Y solo se comieron cuatro ¿Y las otras tres ¿Dónde quedaron? ¿Qué tal? Quizás hoy me hicieron algo extraño y no raro Yo me siento rarísimo ¿Tú dices? La gorda celulítica tiene razón Ay, pero tú estás muy alta, Jota Yo siempre he sido alta, Jota Y la gorda siempre se hace gorda Tengo esto Y esto No, esto siempre lo has tenido, cariño No, esto siempre se hace gorda 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 ¡Suscríbete!